Buenas tardes, muchas gracias. Bienvenido a esta charla de cultismo nacional. Ahí vi que justamente alguien preguntó por la oración. Sí, como dirigente y como padre de familia, doy gracias al jefe supremo de que podamos estar compartiendo estos instantes y que ustedes sus hogares están sanos en compañía de sus padres porque esta pandemia ha forzado a muchas familias y en especial a la institución de la federación y el movimiento estado nacional y mundial a recurrir a estas herramientas tecnológicas y a un aislamiento todavía que todos estamos sufriendo y todos anhelamos volver al campamento y a las reuniones de grupo. Muchas gracias, presidente de la Federación Paraguaya, Marcelo Burgo, al jefe Miguel Francisco, a los demás jefes. Esta charla de historia de cultismo nacional la quiero plantear en estos 60 minutos de una forma coloquial, de una forma amena. A los chicos de la tropa y de la brigada, a los jefes y scout invitados, les pido por favor que apaguen sus micrófonos y al final de la charla el administrador va a habilitar para la serie de preguntas. Entonces comenzamos ya con esta charla y voy a dar un énfasis especial, como les dije, a lo que fue también la historia de las patrullas, porque siempre vemos que se habla mucho de fechas protocolares, de la creación de estatutos, que son importantes, pero no debemos olvidar esa historia que se ejecuta en los campamentos, en los locales de grupo y que hicieron a ese sabor que nos da el escultismo, en especial el escultismo paraguayo y después vamos a ver por qué. Jefes y poderes. Siguiente. El anterior, el anterior, el anterior. Este señor, el de nacionalidad holandesa, William Papps, así como suena, él era un comerciante navegante holandés que justamente recalaba entre los puertos de Europa continental, Londres y Buenos Aires y traía e intercambiaba mercaderías acá en el Paraguay. Y allá por 1912, ya cuando se constituyó la el movimiento de escabos argentino en una asociación, él mismo entró en contacto con sus pares ingleses, quienes tenían en su poder ejemplares de lo que se llama fascículos, como se publicó en su primera edición original en inglés por Vipi. Ahora, por supuesto, los fascículos no estaban completos. Eran fascículos, recordemos, eran 24 fogatas y William Papps no tuvo acceso a los 24 fascículos que venían en periódico desde Londres a Buenos Aires. Con lo poco que él consiguió, planteó a los ministros paraguayos, entre ellos el ministro Zacarías Batilana, los profesores Viriato Díaz Pérez, que era español, y el profesor Enrique L. Piño, para poder experimentar en el Paraguay con esa noble institución, el cual era el movimiento SCAU y que ya estaba en Argentina desde 1908 en forma de patrulla, pero que figura en documentos protocolares que llegó más tarde. Acá vemos al señor William Papps. Él era la más alta graduación de la masonería en Paraguay y fue fundador de la Liga Paraguaya de Fútbol del Club Olimpia del Club Sajonia y también fue fundador y propulsor de la asociación de Boy Scouts del Paraguay. Siguiente, jefe. Tenemos que el 5 de octubre de 1913 se fundó la asociación de Boy Scouts del Paraguay, pero hubo un antes, justamente insisto. ¿Por qué? Porque ese día del 5 de octubre, por razones obvias de espacio, nos alzamos la foto, pero esa primera foto del escultismo nacional con nuestro primer jefe de tropa, que en realidad era jefe de batallón, el cadete Camilo Recalde, que después llegó hasta coronel en la guerra del Chaco. Esa primera foto ya del 5 de octubre de 1913 le vemos ya a todo un batallón con uniforme correcto, y con sombrero Stepson, que es el sombrero de cuatro pedradas que usamos, que vemos en la foto, y era esa misma. Utilicé esta diapositiva de colores porque justamente en entrevista que yo había hecho en el año 96 al antiguo Boy Scouts, el señor Enrique Maas Pinasco, él me mostró la foto con su hermano, el cual obra en la, en el local de la Casa Scout de la Asociación Scout del Paraguay, esos son los hermanos más Pinasco, Eduardo y Enrique, para si alguna vez alguien visita el museo de la Asociación Scout. Y es así mismo como vemos en la imagen, todos tenían pañueleta verde, no importa que fuese de cuál o cuál grupo o ciudad, todos tenían pañueleta verde, y la parte de los pompones verdes que todavía no tenían, eh, usaban dos rayas verdes en la, en la media gris. Entonces, eh, entonces, eh, siguiente jefe. Entonces, eh, anterior. Entonces, ese uniforme, eh, sabemos bien que lleva muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Este siguiente uniforme lo lo pongo en forma comparativa porque es muy posterior ya y es de la otra asociación que se creó, es de la asociación, perdón, es del movimiento de exploradores de Don Bosco, que justamente, eh, en mil novecientos quince, el quince de agosto de mil novecientos quince, lo fundó el famoso padre Massa, que fue muy famoso en la historia del inicio de la USCA, de la Unión de Scout Católicos Argentinos, y era salesiano, era un sacerdote salesiano que estuvo en contacto con el país Pérez, que cuando eso era seminarista todavía estaba ya por ordenarse el sacerdote, y al, unos meses después, al año siguiente, en mil novecientos dieciséis, se ordena, eh, el, el padre Ernesto Pérez Acosta, cariñosamente llamado Pai Pérez, y el catorce de mayo de mil novecientos dieciséis, el funda su batallón, con el nombre de exploradores también Don Bosco, eh, replicando lo que había fundado el padre salesiano, el padre Massa en Buenos Aires, unos meses antes, y, eh, ellos eligieron un uniforme parecido al de la policía paraguaya, que a la par le copiaba a la policía montada de Canadá, que acá vemos que es mangas largas, pantalón largo con tipo el bombacho, le dicen a ese corte, y con botas largas, y contaba este voy a volver a referenciar al señor Enrique Masquinasco, eh, él me contó que, eh, ellos en esos meses ya de mil novecientos diecisiete, eh, había una ardua competencia entre ambas asociaciones, ¿verdad? Y esto se notaba en los desfiles por la calle Palma, que era empedrado cuando es un empedrado muy recto, el empedrado francés, le decían, y había parte que tenía de madera. Entonces, eh, contaba él que los las voyescau, que eran de de propiciados por el gobierno nacional paraguayo, eh, arrancaban aplauso, pero cuando pasaban detrás los exploradores de Don Bosco, que era del batallón del país Pérez, eh, arrancaban más aplauso, eh, y era justamente por la prestancia, la elegancia del uniforme. Y bueno, eh, ahora, eh, vemos que ya había al inicio de la del escultismo en Paraguay, ya se fraccionó en dos asociaciones, lo que había pasado también unos meses antes en Argentina. Y bueno, ¿por qué pasa eso? Porque justamente vimos al inicio, eh, justamente que el fundador que trajo en Paraguay la idea era de la masonería, ¿verdad? ¿Por qué hago hincapié eso? Porque la reacción del clero paraguayo fue que el movimiento SCAU era para quitarle a los chicos del catecismo, de de las actividades que hacían en los colegios religiosos, como el San José, el Monseñor, el Monseñor Lazaña. Entonces, eh, hay una reacción y fiel que encabeza y hace ese entusiasmo fue el país Pérez, porque creían que que esto le iba a mermar a la juventud, cosa que la asociación de hoy es cabo del Paraguay quiso mermar un poco un al en el durante su primer aniversario en octubre de 1914. Entre ellos estuvo el ministro Santos, que eran también gente del gobierno paraguayo, e hicieron una bendición en la catedral de la bandera de la asociación de hoy es cabo del Paraguay. Entonces, eso igual no funcionó y siguió esos dos escultimos por dos vertientes. El escultismo, por así decirlo, militarista, que estaba justamente a cargo de los cadetes del colegio militar, que funcionó, que ellos activaban los primeros batallones en la plaza de lo que conocemos hoy como de plaza de armas del Congreso. Y el movimiento de exploradores bongos funcionaba en el colegio que conocemos hoy como salesianito. Bueno, y pasa unos años más, en 1920, y llegan, ya estaba un sacerdote, siguiente jefe, por favor. Ahí está justamente el desfile, lastimosamente la calidad, la imagen no es buena, pero ese es un desfile de los exploradores, don Bosco, siguiente jefe. Acá, justamente, llegan esos años de 1920, y acá vemos al señor de bigote, es el profesor Juan E. Oleari, que era profesor del Colegio Nacional de la Capital, y no sabemos si esos boyescaus, hay como siete boyescaus, cada uno con su bordón, y uno de ellos se nota que es abanderado, están en Piribebui, fue un, más o menos, 12 de febrero de 1920, dice algunas referencias, otro dice en 1925, pero lo importante recalcar es que los boyescaus participaban en todo acto patriótico, ahí se ve en la ciudad de Piribebui, ese monumento se llama La Razón Vence a la Fuerza, y tiene una connotación bíblica cuando justamente creo que fue, se puede estar equivocado, pero creo que fue Job o Jacob que peleó contra el ángel, y bueno, eso se eligió para, para conmemorar un poco lo que fue la Triple Alianza, y esos señores de barba blanca son excombatientes de la Triple Alianza. Hay otro monumento de esa clase, una réplica, en la plaza de los héroes que está detrás del panteón, para, por si algún scout quiera ir a mirar de cerca, está hecho en Francia, esa, se mandó a hacer, y la que, justamente la que está ahí, detrás del panteón, tiene una plaqueta que dice, por gestiones del centro de estudiantes, que era el centro de estudiantes del, a cargo del profesor Juan Eoleari. Siguiente jefe. Bueno, en esas fechas de 1920, en Paraguay, tuvimos la visita del nuncio apostólico, ese señor con casulla y con el bonete negro, ese señor se llamaba Vasallo de la Torre Grosa, era italiano, y era el representante que yo, cuando le dijeron que iba a venir a Paraguay y no había un hotel de su categoría, él dijo no, que él elegía la casa de estudios donde estaban, por así decirlo, los mejores sacerdotes. ¿Quiénes eran esos sacerdotes? Y eran, por ejemplo, el padre Marcelino Nups, que hizo la letra de la canción Patria Querida, también el canto a la raza, y estaban los otros sacerdotes franceses, que era el padre Juan Pucheu, y el padre José Sobate, que se acababa de ordenar en Jerusalén, y él eligió venir a Paraguay. Bueno, ahí vemos, eso es la entrada del Colegio San José, y concurrió mucha gente, entre ellos el padre Pá y Pérez, seguían, ellos preocupaban 1920 por el avance, el éxito rotundo que tenía la asociación de Boyescau, era, y siempre la, el cuco, por así decirlo, era, no, que eran anticatólicos, era, pero no, no, no era tanto así, era, era más lo que se llama de corte nacional, quería que el gobierno nacional, que se expanda ese movimiento juvenil por todos los pueblos, sean pueblos menonistas, de religión protestante, católicos, y bueno, en esa ocasión, le pidieron al anuncio apostólico que ayude a la creación de una federación, de una federación que las rutines a todos los movimientos deportivos, juveniles, católicos, de todos los colegios. Siguiente, jefe, jefe Toto, bueno, y justamente ese señor que vemos ahí de una mirada adusta, era el padre Juan Pucheo, era francés, como todos los padres de la, o la mayoría de los padres de Tarramitas, que tiene una, que fueron con el país Pérez, que era salesiano, fueron la columna vertebral de nuestra historia nacional, y vamos a ver por qué. Este señor le llama en 1920 al padre, a raíz de esa visita al anuncio, le llama al país Pérez, y le llama, le dice a su colega, que era el padre País Obá, o José Zahuate, que van a, van a crear una capillita más chiquitita al lado del colegio San José, se llamaba Capillita San Miguel Garicois, y se reúnen ahí los tres sacerdotes, le llaman al padre Pérez, porque él tenía ya el éxito de los exploradores Don Bocco, y que sientan la base, y fundan la Federación de Scouts Católicos, de la, o la Federación, también que se llamó después de la Juventud Católica. Esto aglutinó a lo que se llamaba los gimnasios, el famoso gimnasio San Luis de Sajonia, el gimnasio del Monseñor Lasagna, el gimnasio del San José, el, el, los padres Sová y Pucheu no se decidían a crear un batallón de Boyescau, le dejaron esa encomienda exclusivamente al país Pérez. Siguiente jefe. Ahí vemos al país Sová, quien justamente el país Sová, a quien los propios, betarramitas, le llaman su santo varón, él no está declarado ni beato, pero entre las curiosidades de la orden betarramita es que el país Sová, a nivel mundial, ostenta el título de decano entre los sacerdotes betarramitas, porque fue el sacerdote betarramita que llegó, por así decirlo, a más avanzada, llegó al 89 años, casi 90. Después vamos a hablar del acajecimiento, de su muerte, pero ahora vamos a hablar de, de la vida que él, eh, dio al movimiento Skao. Bueno, y ahí, a partir de ahí, empiezan a apoyarle exclusivamente al Pá y Pérez, y ellos seguían dirigiendo el Colegio San José y el, el Colegio San Miguel de Garicoy, recién fundado. Siguiente jefe. Entonces, el, acá vemos al Pá y Pérez, ya con sus dos, con declaraciones de la guerra del Chaco. Siguiente jefe. Esto, para saber qué era un gimnasio, ahí vemos, justamente, dice, cuadro gimnástico Colegio Monseñor Lazaña. Eh, esto del país Pérez, ya ha fundado su batallón en el Salesianito, pasa a fundar los otros batallones, eh, estos gimnasios ya empiezan a tener su batallón de exploradores de Don Bosco, que vimos que eran el uniforme lindo del inicio de la charla. Siguiente. Y entre esos, eh, alumnos que estaban en, en el Colegio San José, le tenemos acá al teniente Adolfo Rojas Silva, que aparte de ser alumno del padre Pucheu, fue el hijo de un presidente paraguayo que se llamaba Liberato Rojas, que tuvo un golpe de Estado y tuvieron que exiliarse en el Uruguay, él tuvo educación en Uruguay, y al volver a Paraguay en ese, más o menos, 1927, eh, ya los, los Boy Scout tenían, eh, una, por así decirlo, eh, un entrenamiento muy, eh, muy profundo en Clave Morse, y los que podían, practicaban en el telégrafo del ferrocarril. Uno de ellos era el teniente Adolfo Rojas Silva, que era cadete. Siguiente. Este, esta imagen es el Colegio Salesiano en Concepción, que justamente en enero de 1927, va destinado a ese lugar a Concepción, el ya, el cadete Rojas Silva, y ahí le va, va recomendado por el padre Pucheu, eh, que le busque al país Pérez, que estaba oficiando de director de ese colegio, y ahí se hacen muy amigos, y él tenía 17 años, Adolfo Rojas Silva, y ahí le propone el padre Pérez que se encargue de formar un batallón de exploradores en Concepción, y ahí el teniente Adolfo Rojas, o sea, el cadete Adolfo Rojas Silva, pasa a ser un, eh, jefe de batallón de exploradores del país Pérez. Siguiente. Este es el, que fue el teniente Aparicio Figari, también fue alumno del padre Pucheu, pero él no llegó a ser, eh, güeyescado porque no, no le conoció al país Pérez, y no existía todavía los batallones Petarramita, ¿verdad? Pero, ¿por qué pasamos las imágenes de dos soldados? Que, eh, uno fue güeyescado porque ellos fueron las dos primeras víctimas de la contienda chaqueña antes que se inicie la guerra del Chaco. Rojas Silva fue muerto en 1928, y Rojas, y el, el teniente Aparicio Figari un poco después, y entonces le tenemos a estos dos héroes de, de, de la familia Betarramita, y, eh, ¿por qué el capitán Figari fue famoso? Porque cuando le intimaron rendición los bolivianos, él contestó un oficial paraguayo nunca se rinde, y ahí mismo fue muerto. Él fue la segunda víctima de la contienda chaqueña antes de la guerra del Chaco. Siguiente. Acá le vemos ya a, justamente, a los boyescau, que fueron los primeros modelos del uniforme escau, la foto más antigua está, como reitero, en la asociación escau del Paraguay, allá sobre la calle escau del Chaco, casi defensores del Chaco, casi calle última, en Fernando de la Mora, en el municipio Fernando de la Mora, y ese señor del medio, el flaco más alto, es Eduardo más pinasco, y el que sacó la foto fue su hermano, a quien yo tuve el gusto de entrevistarlo una vez, el señor Enrique más pinasco, ¿verdad? Gente que fue a la guerra del Chaco ya, no como boyescau, fue como, eh, como ya como cadetes y militares, ¿verdad? Siguiente. Pero existieron los otros que no tenían todavía la edad de enrolarse, entre ellos a quien vemos las fotos es el señor Heraclio Sampiropoulos, y él era un chico de 14 años y junto con otros chicos se alistaron para ofrecerse como voluntarios en la contienda chaqueña, entiéndase, irse hasta Puerto Casado sobre el río Paraguay, y de ahí irse en trencito hasta Isla Poí, donde estaba el entonces coronel José Félix Estigarribia, y el comandante del Chaco, en ese entonces, le asigna a ellos todo lo que era la parte de correos, y toda la parte de apoyo para lo que fuera, eh, encajonar el, las encomiendas que enviaban las madrinas de la guerra del Chaco a sus ahijados, que eran soldaditos desconocidos. Siguiente. Eh, lastimosamente acá tampoco la, el origen de la imagen no es tan buena, esta es una banda de músicos que conformaba el batallón de exploradores del país Pérez. Atrás le vemos en las ruinas de Humaitá, pero esta banda de músicos actuaba, eh, en la, en la retaguardia de la guerra del Chaco, en la, en la retaguardia de las trincheras, y le daba un poco de, de alegría a los pobres soldados que estaban ahí, eh, heridos, que estaban lejos de sus familiares. Siguiente. Y eran, era la, lo que hacía el padre Pérez. Y justamente otro boyescau, o mejor dicho, otro explorador, porque eran de Don Bosco, era el famoso tirteo guaraní, que le conocemos así, quien es Emiliano Rivarola Fernández, Emiliano R, que le, o Emiliano R, que se le dice en guaraní. Él le conoció también al país Pérez en Asunción, y ayudó también en un batallón, en ese batallón de Concepción al país Pérez. Fue boyescau, fue guitarrista, y de ahí en Concepción pasó a ser del arma de caballería, y fue muy amigo en vida del teniente Rojasilva. Y este, este ex boyescau del país, y Pérez, eh, Emiliano, cuando se entera de la muerte de teniente Rojas, Adolfo Rojasilva, le dedica una música que se llama Rojasilva Arecao, Rojasilva Curzú Arecao, que fue lo que hizo estallar el patriotismo de toda la población civil paraguaya, que hizo que se enrolen en masa toda la ciudadanía paraguaya. Siguiente. Bueno, y entre las cosas, las tareas que le estaba asignando el comandante José Félix, en plena trinchera, a los boyescau, a la asociación de boyescau, en un momento dado hubo un bombardeo de aviones bolivianos, que eran los aviones Dikker, avión americano que tenía una capacidad, una potencia de fuego muy potente, y causó muchos estragos en plena trinchera paraguaya, y los boyescau tuvieron que oficiar ahí de salvavidas, y camilleros, y enfermeros, y salvaron muchas vidas de muchos soldados desconocidos, que ellos no eran ni sus hermanos, ni nada, eran paraguayos, y ellos actuaron con un valor inquebrantable durante ese bombardeo, y a raíz de ese bombardeo, después de los boyescau de Tiga Rivia, hace que se replieguen los boyescau de la trinchera, y que vayan a la retaguardia, y eso, los boyescau de 14, 15 años, protestaron muchísimo, que ellos querían estar en el frente de acción, en el frente bélico, ahí donde estaban las trincheras y los bombardeos, no hubo caso, era una orden del comandante del Chaco, y tuvieron que pasar a la retaguardia, y entonces crearon ya exclusivamente un correo, por así decirlo, un courier, lo que hoy sería en nuestros términos comerciales, y ese sello era el escudo de ellos, vemos que la estrella paraguaya está en el pétalo central, la estrella paraguaya, en el lazo de la hermandad, apenas se distingue Paraguay, porque es un sello que se hacía de madera, según me explicaron, y atiendan los tres principios que hoy día es Dios, patria y hogar, el señor William Papps, décadas antes, fue otra connotación, lo que tradujo de esos fascículos que trajo de Inglaterra, de Buenos Aires, dice, honor, deber y patria, y se respeta el lema de siempre listo, el lema original traducido al español, bueno, este sello siguiente, jefe, se estampaba en las cartas, esa era un sobre que se le daba a cada soldado, no tenían que pagar estampilla, y ellos tenían que pasar por la mano de los boy scout que estaban haciendo de estafetas, esa era la función que pasaron a desarrollar después del bombardeo que sufrieron, y ahí ellos ya enviaban en unos puertos que había al borde del río Paraguay, y venían unos barcos que se llamaban aviso de guerra, y si no tenía el sello de los boy scout, ellos dicen que no embarcaban, ¿por qué? Porque muchos soldaditos eran analfabetos, y los boy scout que eran estudiantes acá en Asunción, y que dejaron sus estudios para servir a la patria a su muy corta edad, hacían de escribientes, o sea, lo que el soldadito analfabeto le dictaba, ellos escribían, metían en ese sobre, y sellaban con el sello de la asociación de boy scout, eso fue algo sagrado durante la guerra del Chaco, y eso recibían en las capitales departamentales las madrinas de guerra, y era como recibir una carta de esperanza, una carta de patriotismo que ocurrió durante la guerra del Chaco, siguiente jefe, y acá justamente, mientras todo eso se desarrollaba, nuestro querido Páez Pérez estaba con un uniforme de soldado, ahí le vemos en círculo, y era un soldado más, eso hizo que el mariscal Estigarría, una de esas dos condecoraciones que estaba por su sotana, le condecoró en plena trinchera, y después Páez Pérez escribió varios libros, entre ellos, si pueden conseguir en esas revisterías del centro de Asunción, o en las bibliotecas nacionales, hay un libro que se llama Lo que vio y oyó un capellán en la guerra del Chaco, esa es de autoría del Páez Pérez, y relata sus vivencias, siguiente jefe. Acá vemos a la otra asociación, que era la asociación de boy scout, el muchacho del medio que tiene las manos hacia atrás, ese es el jefe de ese batallón, que era de apellido Achar, y el señor que parece tener una guayabera, que es medio pelado, ese era el famoso Plácido Jara, era el comandante de los macheteros de la muerte, que según decía la leyenda, porque hay mucha discrepancia en eso, eran los que decapitaban con sus machetes a los enemigos bolivianos de esa época, ¿verdad? Bueno, y cuando eso, en esa época, hay otra foto parecida a esta, que no la sé por cuestiones de espacio, pero sale también con el presidente de la asociación de boy scout, que cuando eso era el señor Hipólito Carrón, y que junto con su hermano Eduardo Carrón, ellos se encargan de sacar las fotos, inclusive las filmaciones de la década de 1920, de Asunción y de los desfiles boy scout, esa época que gracias a Dios llegaron a hoy día, se la debemos al señor Hipólito Carrón, que tuvo la ayuda también de otro señor que se llamaba Hipólito Sánchez Kel, que ayudó también mucho al movimiento scout en Paraguay. Siguiente. Siguiente. Lo que podemos decir también, acá vemos a la asociación de boy scout, en un camioncito de la guerra del Chaco, y tuve también la gracia de entrevistarle a la hija, del único boy scout del Chaco, que llegó a ser chofer a su cortada, a sus 14 años, él sabía manejar, porque manejaba con su papá, y cuando supieron los militares que ese boy scout sabía manejar, le dieron uno de los camioncitos, que eso, veamos ahí, eran camioncitos americanos, de marca internacional, para los que son amantes de los camiones, ¿verdad? Y ese camión en especial quedó a cargo de ese boy scout, chofer, el único de la guerra del Chaco, cuyo apellido era Arce. La anterior que vimos que era el comandante o jefe de batallón, era Achar, un jefe de batallón muy olvidado, así como siempre olvidamos que el primer jefe de tropa fue ese cadete Camilo Recal, Bueno, siguiente. Jefe Marcelo. Bueno, mientras cambia de positiva, podemos decir que estas fotos, ¿verdad? Circulan muy poco dentro de la web, ¿verdad? Pero, si bien, vemos ahí el uniforme, ambos uniformes, justamente un jefe me preguntó si esos uniformes usaban insignia, y la verdad que no, no usaban ninguna insignia más que la pañueleta verde, algún cinturón militar que conseguían, o de la comandancia de la policía, o del colegio militar, o del colegio militar, y los sombreros, los sombreros Stepson, que eso se traía de Estados Unidos, y creo que había una fábrica, algo así, en Brasil, ¿verdad? Jefe Toto. Bueno, acá vemos ya los verdaderos choferes de la guerra del Chaco, en uno de esos camiones que tenían numeración, ¿verdad? Eso ya en plena, en plena trinchera. Siguiente. Y esta imagen, la pongo, esta es la imagen del Schau francés, que fue capturado por el ejército imperial alemán durante la Primera Guerra Mundial, y fue la única víctima hoy Schau en Francia, o sea, con uniforme Schau fue fusilado porque fue, no fue torturado, pero fue presionado para que delate la posición de la resistencia francesa que estaba combatiendo contra el ejército imperial alemán. Eso fue en la guerra de 1914 a 1919. Y es un ícono a nivel mundial porque Francia, Polonia, Inglaterra, eran los únicos tres países que tuvieron institucionalmente Schau peleando o ayudando en las trincheras. Y Paraguay en América, en toda América, es el único país que tuvo también dos instituciones Schau en la trinchera. Creo que Bolivia, hasta donde yo sé, no envió institucionalmente a sus Schau bolivianos hasta la trinchera. Hicieron servicios en las poblaciones de Santa Cruz, Sucre, Cochabamba y la capital boliviana que es La Paz. Pero en el Chaco como uniforme Schau y como tropero Boyes Schau no ingresaron. Paraguay es el único país en América, en todas las Américas que tuvo Boyes Schau uniformados y exploradores de Don Bosco en trinchera. Siguiente jefe. Y esa flor de lis es un monumento que quedó justamente en Boquerón. Allá en el fondo se ve el soldado desconocido en Boquerón y al costado un poco más se ve una flor de lis ya toda oxidada que está sufriendo las inclemencias del tiempo. Solitaria y muda ahí en la trinchera. Siguiente jefe. Bueno, después se llega a la paz del Chaco el 12 de junio y el país Pérez elige como el día del explorador Don Bosco ese 12 de junio por la paz del Chaco. Y acá le vemos al país Pérez haciendo una misa en Cerro Corá ya después de la guerra del Chaco y le vemos ya a la mayoría de Concepción los exploradores Don Bosco o exploradores salesianos acompañados o custodiados por soldados de caballería que tenía su asiento en Concepción en la época que el país Pérez era director y también era jefe de batallón cuando eso se 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 un auge patriótico que hizo que los boy scout tomasen la iniciativa para ir a recuperar los restos del Mariscal López y su hijo Panchito López que cayeron mortalmente en el Aquidaban Nihui y en Cerro Corá siguiente acá le vemos ya cambió un poco el uniforme de los exploradores Don Bosco ya llegaron al más práctico a la práctica bermuda y media y seguían con la con la corbata y con la manga larga y vemos el país Pérez de espalda porque antes la misa se oficiaba el sacerdote oficiaba de espaldas siguiente acá vemos toda una comitiva de concepción que justamente tuvo mucho apoyo de un estanciero de apellido Irigoyen que fue el que financió ponía el combustible la comida para que vayan los boy scout los soldados de caballería y algunos curiosos o voluntarios de concepción se iban a buscar en las trincheras eso fue entre 1936 y 1937 y tuvo el apoyo de un ministro que era apellido Estefanich que era el ministro de justicia del paraguay de esos años pero que justamente hicieron un golpe de estado quien hizo ese golpe de estado y el primer jefe de tropa Camilo Recalde hizo un golpe de estado que casi le fusilan a Eusebio Ayala y el mariscal Estigarría y le perdonaron la vida y le exiliaron a Buenos Aires y ahí mismo le exiliaron también a un sacerdote que era muy influyente en ex alumnos que él tuvo que la mayoría eran los ministros liberales ese sacerdote era el padre Juan Pucheu pero fue exiliado también por ese gobierno pero el padre Ernesto Pérez como era paraguayo se quedó y continuó no paró él siguió fundando más más batallones y antes que fue exiliado el padre Juan Pucheu él en 1935 ese diciembre 1935 cuando hubo la paz del Chaco sus alumnos del San José volvieron a Asunción y le insistieron mucho el éxito que tenían los batallones del país Pérez y lograron convencer del país Pucheu que haga una un batallón en diciembre 1935 y se fueron en barco junto al país Pérez se fueron en Concepción en barco y recalaron en Concepción ¿verdad? y Pérez le recomendó irse un poco más al norte en esa serranía que se ven al fondo un lugar que se llama Puerto Fonsier y ahí en diciembre 1935 el inicio del escultismo entre los betarramitas y unos meses después nomás ya hubo el golpe este de Estado encabezado por el primer jefe de tropa el coronel ya cuando eso Camilo Recalde y entre ellos se va fuera del país el padre Juan Pucheu siguiente acá no está el país Pérez pero los tres chicos que están en la fosa son tres boyescau del batallón salesiano de Concepción buscando junto a un árbol quemado un curupado quemado decían que era donde estaba el tesoro de los restos más patrióticos que eran del mariscal Francisco Salona López y su hijo Panchito López que ahí le había enterrado Madame Lynch esta esta comitiva también tuvo el apoyo del hijo del mariscal y de una nieta siguiente y acá le vemos a otro explorador que en esa época era también alumno el país Pérez volvió a Asunción y tuvo un alumno que ahí le vemos con la guitarra siempre como todo boyescau era quien iba a ser después Alberto del Paraná otro músico también porque lo batalló en el país Pérez lo primero que hacían era aprender música solfeo ejecutaron instrumentos teatro y lo que era el catecismo de Don Bosco esos eran sus mayores fuertes y por supuesto los campamentos y disciplina siguiente acá ya le vemos ya a Alberto del Paraná y su hermano visitándole ya a un Pérez ya muy viejito ¿verdad? y ya cuando tenían mucho éxito cuando volvieron de una sus giras por Europa sabemos que Alberto del Paraná también le dedicó una canción al país Pérez que se llama Alcapellampa y Pérez se llama esa música si pueden buscar en YouTube siguiente justamente de esa época acá vemos una foto del grupo Capitán Figari que fue fundador de la asociación de Estado del Paraguay décadas después y esta es una foto ya mucho antes de la década del 80 el grupo Capitán Figari tiene una particularidad que es hoy día el grupo más antiguo del Paraguay y conserva la pañoleta verde que era como dijimos todos los batallones tenían pañoleta verde no existía la pañoleta de grupo después después ya creo que le agregaron la cintilla del color de la bandera del papado que es el amarillo y blanco y bueno en esa época ocurre algo que fue que unos años después un señor que se llamaba coronel Abdón Palacio en 1938 vuelven a hacer un contragolpe y le sacan al gobierno febrerista se llamaba esa época y vuelve el padre Pusheu y ahí hay una creación de una federación que le aglutina a las dos asociaciones a la de Boyescau y a los exploradores Don Bosco y le dan al país que él elija el número uno el número uno acá vemos justamente las calles en unas calles céntricas ya después del mercado cuatro que no son por coincidencia fíjense los nombres la primera calle de arriba se llama Roja Silva y fue justamente ese batallón número uno de la federación paraguaya de escautismo el coronel Abdón Palacios crea en 1938 en 1938 ahí recién se firma la el armisticio la paz del chaco definitiva y comienza un tratado que se llama de límites y ahí el gobierno nacional le dice vamos a unirnos las dos asociaciones y se plasma también en las calles se le da aparte el número uno el batallón número uno Roja Silva a cargo del país Pérez y ese batallón que había fundado en 1935 el padre Pusheu pasa a llamarse como su alumno que fue la segunda víctima ahí vemos la segunda calle Aparicio Figari ya elevado en forma pótuma como capitán ahí nace el grupo capitán Figari o el batallón número 8 y justamente la tercera calle abajo se llama Pai Pérez y esa calle baja hasta el colegio San José que cambia de nombre también a calle San José que es la calle que había para ir a reunirse entre el sacerdote el padre Pusheu el país Soba y el país Pérez se reunían como Federación de la Juventud Católica y esa Federación de la Juventud Católica es lo que hoy día conocemos como Acción Católica para los que no son católicos le pido respeto porque forma parte del escultismo y forma parte también de la historia nacional por su implicancia en las guerras su implicancia en la sociedad nacional siguiente acá vemos ya la calle San José y Avenida España vemos también que sus alumnos le recordaron al padre José Saubate y al padre Juan Pucheu y quiero lanzar un desafío ya personal a cada scout que está escuchando hay varias calles ya que aparte de estos hombres que estuvieron ligados al escultismo nacional y a la historia nacional del Paraguay la historia moderna hay otras calles como la calle Baden Powell que está en un barrio de Trinidad sobre la calle o sea que cruza la calle primer presidente un poco más hacia Nugasú está la calle grupo capitán Figari y hay una calle hoy día que está perdida que se llamó o no sé si se sigue llamando escultismo paraguayo esa está perdida no sabemos y sería un desafío interesante entre todos busquemos esa calle siguiente esta foto es del fundador de esa federación paraguaya de escultismo de 1938 ese es el coronel Palaz Abdón Palacios justamente él eligió como vicepresidente de esa federación Alpa y Pérez y como capellán al padre Juan Pucheu siguiente bueno y justamente en esas décadas posteriores fue que estaba ya la federación en quizá un bajón porque hubo revoluciones en esa época la década posterior que fue la del 1940 pero hubo un jefe o varios jefes que no decayeron su espíritu ese jefe se llamaba Orlando González Fretes y en 1945 le invitan en Venezuela se crea un campo Gilwell era el mismo nombre y con la licencia del campo Gilwell original de Inglaterra y que es un campo Gilwell y bueno es donde se enseña el método scout se le enseña a los adultos todo el sistema de patrullas lo que hay que hacer en campamento como hay que organizar la tropa la corte de honor y bueno este profesor paraguayo tuvo ese entusiasmo de ser el primer jefe que va a instruirse en el método scout dos años después en 1947 va otro campo Gilwell que ya era un curso de insignia madera en Brasil y así el jefe Orlando González Fretes pasa a ser el primer insignia de madera del Paraguay él junto con el profesor Camacho con el capitán Roy con el general Berjarano que fue fue un combatiente militar ya que fue Boyescau antes de la guerra del Chaco y en la guerra del Chaco ellos van creando una una nueva figura que iba a ser la asociación de scout del Paraguay y que a diferencia de las anteriores tres instituciones que no fueron reconocidas por la oficina scout mundial esta asociación si iba a ser ya reconocida y el primer jefe scout nacional de esa asociación fue el profesor Sofocles Camacho que fue jefe de muchos de nosotros de nuestro jefe fue jefe instructor del curso de insignias de madera y su presidente fue justamente ese primer insignia madera el profesor Orlando González Fretz siguiente también eso eso fue en noviembre de 1961 que se funda la asociación de scout del Paraguay al año siguiente también se crea o viene ya de la oficina scout mundial está en Sur Suiza viene también una orden de que en el país tiene que haber también la rama femenina que es en una asociación diferente que es la asociación de niñas guías fue en 1962 y ambas asociaciones la scout del Paraguay y de niñas guías del Paraguay dos años después en 1964 viene el reconocimiento como ya asociación miembro de la organización scout mundial era por primera vez por eso en algunos libros de escultismo mundial van a leer que el Paraguay recién en 1961 ingresa el escultismo pero lo que pasa es que esa asociación de 1961 fue la que se reconoció y las tres anteriores no ya sea por su corte militarista o su corte religioso pero eran eran boyescados y fue algo que muchas asociaciones no hicieron como en el caso de la guerra siguiente acá le vemos a las niñas guías de Paraguay en el corso de las flores ese era su uniforme ya usan banda de especialidades o de insignia por más que no por más que no tengan o por más que tengan una insignia siguiente y acá le vemos a los scouts ya los boy scout si bien ahí el primero los chicos tienen pantalón Oxford ¿verdad? y el del fondo usan la bermuda pero ya empieza a afianzarse la asociación scout del Paraguay en la década del 60 siguiente y fue así que tanto afianzamiento hubo y hubo también un apoyo del presidente de esa época quien era el general Alfredo Stroessner que él fue boy scout en un grupo de encarnación entonces dio todo el apoyo del gobierno otra vez a la a esta asociación scout del Paraguay y ahí vemos que consiguieron hacer imagínense esa es una estampilla ya que el correo nacional lanza y vemos que el que esa el justamente el anterior campamento internacional de patrulla que se tenía que hacer en Perú fue cancelado o sea el Perú no pudo concretar no pudo organizar un campamento internacional de patrulla que era una envergadura de un yambori Paraguay si lo logró por eso lanzó estas estampillas con con justamente todos los campamentos SIPA que se hicieron en América siguiente acá vemos esa era la insignia oficial del campamento internacional de patrullas que se realizó en el jardín botánico y justamente esa cuenta contaba el jefe Quintín Fernández que participó mi padre también participó de ese campamento y ellos contaban por ejemplo que ellos no le decían SIPA le decían un pequeño yamborí y contaban me habían contado del grupo Fátima eran los que participaron que los rovers de ese grupo no tenían el dinero para pagar por un campamento caro es la insignia en 1970 es la insignia en Anduti que vamos a ver ahí volvemos a 1965 los rovers no tenían dinero para pagar porque no había tanta fuente de trabajo en 1965 era caro igual estos campamentos entonces llegan a un arreglo que los rovers tenían que demostrar su destreza en la tacuara y tenían que hacer unos bungalú era un bungalú grande que adentro era como un panal de abejas tenía unos hexágonos central donde era la jefatura de campo y tenía unas piezas alrededor del bungalú era enorme era todo de tacuara y había imprenta o sea mimeógrafo que era la fotocopiadora de esa época y había la oficina de administración o sea ese bungalú de tacuara muchos años sirvió de una pequeña escuela Gilwell en el jardín botánico fue gracias a esos rovers que eran del grupo virgen de fátima siguiente vemos acá por las estampillas que justamente en la imagen del gobierno o en la imagen de un país se da con estas estampillas y por qué me van a preguntar los troperos los de la brigada o inclusive los coleccionistas que acá veo que hay muchos coleccionistas de insignia las insignias lanza un país si lanza 50 insignias en el año perdón 50 estampillas en el año el correo nacional de un país lanza 150 copias de todo eso y envía a los 150 países de todo el mundo y estos 150 países cada vez que lanzan una estampilla envían también a Paraguay y a todos los otros 150 países entonces todas estas estampillas de cultivo nacional están depositadas en cada uno de los museos de correo de todas las capitales del mundo entonces es algo muy comprometedor a los escouts para la historia se le comprometió a los escouts y le catapultó el gobierno nacional de esa época porque fue el presidente era Boyescau siguiente acá vemos justamente en agradecimiento y en honra a este presidente Boyescau le vemos a una parte de los subcampos de ese campamento internacional de patrulla del año 65 que se fueron hasta el patio del palacio de López que es el palacio de gobierno paraguayo se fueron y le saludaron al presidente Stroessner siguiente en esa en esa ocasión que estuvieron ahí fue también ovacionado el país Pérez que ya estaba ya muy viejito y acá vemos también tal fue la organización quizá perfecta de esa de ese evento internacional que emitieron su propio dinero su propio billete acá vemos un billete de una flor de lis no era un guaraní o un dólar era un flor de lis una flor de lis y la firma ya del pan de ese presidente fue el general Ramón Bejarano que fue justamente uno de los militares Boyescau que pelearon en la guerra del Chaco y que después llegó a ser presidente de la asociación de escado del Paraguay siguiente acá seguimos viendo este ya no es solamente una estampilla es un sobre de primer día de emisión estos son más caros todavía que las estampillas comunes para los coleccionistas del mundo todo eso apoyo lo daba el gobierno nacional al movimiento de escado en Paraguay siguiente acá vemos una construcción en ese campamento internacional de patrulla vemos arriesgados escado hermosa estructura pero le faltaba estética le faltaba todavía esa estética que iba a llegar después con los años siguiente y acá este recorte periodístico de ese de durante el campamento atención a estos los coleccionistas verá ahí se hizo entrega de la mayor condecoración que los boyescados del Paraguay emitieron una insignia de oro de oro macizo que se llamó el león de oro así como en Inglaterra a Baden Power le dieron el lobo de plata o al presidente Kennedy en Estados Unidos le dieron el búfalo de plata los boyescados del Paraguay en agradecimiento del apoyo de ese campamento SIPA le condecoraron a este antiguo boyescado que era el presidente general Strohner con el león de oro es la máxima condecoración la máxima insignia que se otorgó en Paraguay siguiente bueno y volviendo un poco a la parte no institucional imagínense miren ahí en 1965 acababa de terminar el campamento internacional de patrulla que fue costoso y hubo ya una invitación al jambori panamericano de Brasil y no es que los scouts dijeron no tenemos dinero porque gastamos todo en el campamento internacional SIPA no dijeron vamos a irnos y fue artífice de esa ida el profesor justamente Orlando González Fretes y su prometedor ayudante de tropa quien fue el jefe inchausti del grupo de Boyescau Colegio Nacional de la Capital este este colegio en décadas anteriores tuvo la característica que tenía tres mil alumnos de esos tres mil alumnos mil eran Boyescau tenía cien patrullas cien bordones y de esos mil scouts que tenía ese grupo quinientos quinientos Boyescau del grupo nacional de la capital fueron en tren hasta este campamento y ellos contaban que el tren de paraguayo es de trocha trocha gruesa por así decirlo y cuando se fueron a bueno a posada eso del tren cruzaba en balsa y de ahí se iban otra vez por la provincia de misión argentina en otro tipo de tren más angosto y cuando llegaron a la frontera brasilera había un tren más angosto todavía porque ese va por las cuevas las serranías brasileras para llegar hasta río de janeiro y fue una aventura increíble que hoy día está muy olvidada fue quizá la mayor delegación de Boyescau paraguayo que fueron al extranjero y estaba olvidada siguiente y vemos ahí que ya esa repercusión del apoyo del gobierno nacional de esa época ya le gustó también a la OCI la OCI era o sigue siendo hoy día la oficina scout interamericana que tuvo varias sedes nosotros vemos las versiones de los libros que último para muchachos vemos que un tiempo estuvo en Costa Rica otro tiempo estuvo en Panamá después estuvo en Chile y ahora no sé si volvió por Panamá ya le perdí el hilo pero ellos tanto le gustó el desenvolvimiento la organización paraguaya que eligieron para hacer una conferencia interamericana o sea la reunión anual del consejo de escultismo interamericano lo hicieron en el hotel guaraní y en esa ocasión también le saludaron algo lindo que contó mi jefe de brigada de hace décadas él contó que en una de estas en una de estas ocasiones él era guía de patrulla y tenía su libro de oro bajo su brazo y cuando él sabía que Strohner siempre iba a saludarle a los jefes del campamento y cuando llegó el presidente Strohner él se fue corriendo le pidió permiso a los policías que le cutodían y le saludó al presidente y le dijo que él era un guía patrulla y que quería hacerle firmar su libro de patrulla su libro de oro y de esa ese libro de oro es quizá el único que quizá el único libro de oro que tenga la firma del presidente Strohner estampado estampado en ese libro de oro y doy el dato era un era un boy scout del grupo león conduz que después fue de jefe en figar y después fue jefe fundador de paisova pero el libro de oro quién sabe dónde estará siguiente bueno y acá vemos quizá uno de los últimos alumnos que tuvo el padre juan pucheo el padre león condu y el país ova sí jefe el jefe lucho cárcel pero no es el jefe lucho cárcel este es el escritor augusto roa bastos que no fue boy scout pero sí fue alumno del país pucheo y del padre león condu y el padre león condu fue el que introdujo o recuperó el deporte entre los colegios de tarramitas y murió muy joven y el país ova consiguió que porque era el país ova que daba el apoyo a la asociación de scout del paraguay por más que hoy le hayan borrado de un plumazo el país ova ya estaba viejito y consiguió que el país condu sea declarado capellán de los boy scout en esos años pero le sorprendió muy joven de la muerte al padre león condu el padre león condu murió a los 44 años en 1967 era fue uno de los contemporáneos de este escritor el más grande escritor del paraguay porque esa es la característica de los colegios de tarramitas lanza muy buenos escritores siguiente y como justamente esos escritores también estaba el propio presidente de la asociación de escados de paraguay el general ramón beljarano ese libro hoy día es un tesoro hay solamente en algunas bibliotecas y para nosotros que éramos los antiguos escados de la patria ese libro era el manual del escado de la patria le decíamos era un libro que hablaba sobre la vida de panchito lópez porque los voy escados de la patria en nuestras carpetas tenemos que hablar la prueba final es hacer una monografía sobre un héroe nacional por eso le decíamos el manual de escado de la patria pero no era no era un manual técnico era un libro de referencia que siempre repetíamos sobre panchito lópez nuestras monografías en las carpetas antiguas siguiente y esta era otra obra del general Ramón Berjarano ahí le vemos a la derecha el de joven y saludándole a un soldado boliviano siguiente esa fantasmagórica construcción es el seminario antiguo de la ciudad de encarnación y en esos patios funcionó el batallón de encarnación después se llamó el grupo San Jorge que hasta yo existe después se llamó Estela Maris siguiente y porque hablo un poco porque ese lugar hicieron su rincón de patrulla desconocido que yo fortuitamente lo descubrí ahí pintaron la flor de lis siguiente con un símbolo de campamento dice corte de honor es la máxima autoridad de la tropa la reunión de todos los guías con invitación de los subguías dirigidos por o sea supervisados por el jefe de tropa dice el manual del sistema de patrulla de Roland Phillips y ellos eligieron ese desvam y ya es un edificio que creo hoy día no sé si existirá ya se habrá derrumbado y bueno queda como testimonio que hubo ahí pues un sistema de patrulla funcionando siguiente ahí le vemos ahí al jefe matarazo que me enseñó su descubrimiento eso ya un tercer piso y ahí estaba perfectamente dibujado un scout saludando siguiente y acá sí lo que recién dijo el jefe Olmedo esta es la del segundo jambori panamericano que ya se lo el primero creo que fue en Brasil y este segundo ya se hizo en Paraguay en 1970 y la característica y rareza no sé si pueden no sé quién tiene ahí la activo el micrófono si puede anular por favor pues el jefe burgo está grabando esta insignia tiene la característica que se hizo de Ñanduti que es un un encaje nativo de Paraguay que tiene su origen en las islas canarias de África una colonia española y bueno el paraguayo hizo un telar prácticamente de ese encaje y cada insignia es única porque se hace a mano qué pasó Cindy hola bueno escuchamos siempre te escuchamos sí bueno esa es la famosa insignia de Ñanduti que es una rareza siguiente o sea por qué de repente hablamos de la insignia porque la insignia es lo que plasma lo que fue la la el evento en sí el espíritu del evento es lo que queda porque ya ni el olor de la fogata no se huele se recuerda y la insignia es lo que nos vuelve a hacer recordar y acá vemos que un grupo paraguayo un grupo scout entre ellos tuvieron gente del figari acudieron a un jambore de la agrupación de scout de boy scout de chile que es la organización paralela a la oficial en chile y ellos hicieron en el año 76 un jambore en un lugar muy hermoso que se llama la quebrada de la peña macul y en esa ocasión se grabó un disco lp que es un disco en plástico de vinilo y ahí fue que se danzó en este disco ahí vemos el primer tema se llamó sendas caú ahí nace la sendas caú que justamente es una de las canciones más famosas del escultimo siguiente jefe jefe todo acá vemos también que en el año 77 se hace un siguiente encuentro de los guías de patrulla que en esa época nosotros le llamamos encuentro o campamento de barras blancas en la federación hoy día eso se llama barras verdes lo mostramos como rareza siguiente y nos contaba justamente el jefe pedro lópez monjes que según nuestros archivos si no es el primer escao de la patria sería el segundo escao de la patria que recibió en esa época se cree que el primero era un escao de la patria de apellido canata pero que se desvinculó del movimiento contaba el jefe pedro lópez monjes que en esa década de la década del 70 los guías de patrulla las patrullas tenían tenían las ollas negras por fuera tenían las ollas negras por fuera y vino una delegación brasilera que acampó con ellos en uno de esos jamboris creo que fue el jambori de Quiteria y ahí vieron que los brasileros al terminar de cocinar no es que lavaban pulían los menajes pulían la parte externa de la olla y hacían brillar entonces eso le llamó la atención a los escaos paraguayos porque hacían porque eran tan limpios y era porque cuando venía la noche o llegaba el momento del fogón los boyes cabras brasileros los escoteiros hacían una batucada con ollas sartenes usaban de platillo las tapas o sea era su batucada y ahí prácticamente los escoteiros brasileros nos enseñaron a los patrulleros a mantener brillantes las ollas que hoy día en una inspección se exige la limpieza de los menajes siguiente perdón si puedo dejar jefe el anterior esas dos décadas de oro que yo le llamo ahí le tuvimos a los artífices como ya pasaron al general Ramón Bejarano al profesor Orlando González Fretes al profesor Inchausti y también siempre estuvo está sentado ahí a la izquierda el profesor Sófocles Camacho que fue el primer jefe escado nacional de la asociación escado parado le demos al capitán Roy y sentado otra vez al jefe Quintín Fernández quien ya tiene el profesor Camacho y el jefe Quintín ya partieron al campamento eterno y esta esta foto fue en el Jambori 1986 de Coronel Oviedo en el cual se había la asociación escado de esa época lanzó un desafío que se iba a elegir al grupo 100% del Paraguay y incluía muchas cosas que los jefes de tropa tuviesen insignias de madera que hubiese escado de la patria en las patrullas el adelanto de primera clase que tuviesen carpas menajes lámparas a gas o por lo menos lámparas a ambos piques le decimos en guaraní que son las lámparas a kerosene y eso fue un desafío nacional que se había lanzado desde el Jambori 82 que fue el Jambori en San Lorenzo donde el gobierno nacional le había otorgado la medalla al reconocimiento paraguayo a la asociación escado del Paraguay por los servicios prestados por los boy escado y los exploradores durante la guerra del Chaco entonces tanto fue ese entusiasmo que dijeron bueno vamos a lanzar un desafío y el el tope fue ese Jambori de Coronel Oviedo en 1986 y se evaluó a todos los grupos y al grupo Capitán Figari que venía ya ininterrumpidamente desde 1938 con justicia se le otorgó esa nómina ese reconocimiento en un en la formación de la arena central como grupo 100% del Paraguay es por eso que a veces escuchamos que el grupo Figari dice Figari 100% y es por esa anécdota de Jambori siguiente acá hubo otros Jambori ese ya fue el quinto Jambori de la asociación fue en el Jambori Casablanca fue en San Bernardino siguiente eso fue en 1990 dos años después ya se logró obtener la primera Casa Scout ahí le vemos al padre Milciade Ortigosa bendiciendo esa Casa Scout que se obtuvo como donación del gobierno y los grupos Scout hicimos infinidad de colectas recuerdo que vendíamos hasta Pepsi la nueva Pepsi el primer envase en plático vendíamos casa por casa para para juntar la plata se juntó mucha plata algo así como 190 mil dólares de esa época entre donaciones del gobierno donaciones que vino de Inglaterra de la y también de los grupos Scout que moneda por moneda se juntó y justamente gracias a Dios el padre Milciade Ortigosa que fue uno de los tres fundadores del grupo León Condú y fue también fundador de la Federación Paraguaya de Escultismo dos añitos después eso fue en 1992 siguiente ya en 1994 el 21 de septiembre de 1994 el padre de Minicero Ortigosa el padre perdón el profesor Sofocles Camacho el capitán Roy entre otros jefes fundan la Federación Paraguaya de Escultismo justamente para a raíz de que vino una orden de cambiar el uniforme el uniforme tradicional escado por otro por inclusive dada la opción de remera y de jeans de jeans vaquero entonces el escultismo tradicional hace una postura marca una postura y ocurre una separación más y una asociación una federación más y dos años ya después se logra concretar el primer jambori ya de la FEP fue ñumí en el campo de escuela del grupo León Condú y tuvimos la visita en esa época por ejemplo otros antiguos es Boyescao como el general Lino Viedo los jefes de Chile los hermanos Lavín que son jefes históricos en la agrupación nacional de Boyescao de Chile el jefe Juan Vinagre también también el jefe Alexei que era el jefe de los rusos blancos exiliados en Buenos Aires y justamente este jefe fue el que nos enseñaba siempre la la canción Scout Sopkamari siguiente ya después en ese a raíz de ese Jambro de 96 se estuvo más contacto con las con las otras agrupaciones y asociaciones independientes de otros países porque el ambiente de esos años fue que éramos unos Scouts no reconocidos nadie nos reconocía ni nuestra mamá ni nuestra mamá no nos reconocía como Boyescao o Scout entonces hubo un mayor intercambio diplomático a nivel de comisionados internacionales y se logra contactar con ese señor de sombrero que fue el primer jefe o ellos le dicen comisario comisario o comisioner el jefe él era un sir inglés a Ivan Brevnal era seis cuentas y él fue en 1969 él fue instructor en Gilwell Park ¿por qué digo 1969? porque en 1969 ocurre el movimiento del revisionismo Scout que de diez artículos de la ley Scout baja a siete artículos entre muchas otras modificaciones ¿verdad? y él fue uno de los revolucionarios los jefes los instructores de Gilwell que se negaron a continuar con este revisionismo Scout y se pudo contactar con él en esos años ese lugar es Santiago de Chile en abril del 2000 pero posamos ahí con unos jefes que acudimos a la a la primera conferencia interamericana de Scout independiente ya se había un año que se había fundado la Sisi en papeles pero esa primera conferencia Sisi fue la que aglutinó a grupos independientes de Argentina de Chile de Paraguay siguiente ya también como compromiso que hubo con la Sisi se hace un evento al año siguiente que fue otro campamento internacional de patrulla fue ya el primer evento intercontinental y se eligió en Paraguay y vemos que ahí estábamos afiliados a la Sisi y a la UEFIS justamente el jefe Ivan Bremner era el jefe Scout mundial de la UEFIS de la Federación de Scout Independientes del Mundo siguiente y como rareza de la FEP podemos argumentar que los Scouts paraguayos son uno de los pocos Scouts que tallan su bordón ahí vemos una Scout que tiene su bordón tallado en otros países a veces usan bordón liso o pirograbado o a veces sin nada o sea detallan solamente el veteado siguiente otra rareza que tuvo la FEP durante el viaje a Santiago de Chile y durante la conformación de la Sisi es que la Federación Paraguaya tenía un grupo en Clorinda Argentina y se llamó General José de San Martín era el grupo número 50 de la Federación Paraguaya pero estaba en suelo argentino siguiente otra rareza que tenemos hoy día un saludo al grupo Nuestra Señora de Asunción es el grupo Nuestra Señora de Asunción de Villarrica del departamento del Guairá que sabemos el Guairá tiene una característica increíble porque era otro país que estaba en suelo brasilero y a causa de los bandeirantes llegó a refugiarse hasta la cordillera del Iturusú y tienen su propio acento su propia forma de hablar el guaraní y el castellano siguiente así que va con esa diapositiva también un homenaje porque ellos son historia nacional así como en los grupos de Encarnación los grupos de Carapehuá los grupos de Fernando Lamora de San Lorenzo a ver en los grupos ahora de Teddy Cuarri de San Joaquín que está fundando el padre Milcia Ortigosa que él sigue expandiendo la historia nacional porque la historia nacional no se acaba y un agradecimiento a todos esos jefes y una rareza también de las federaciones que el grupo número uno es un grupo conformado por todos los insignias de madera se llama grupo uno Gilwell eso para los troperos y los pioneros que no saben el grupo número uno es de todos los que lograron la insignia de madera y el grupo número dos broncea está conformado por todos los jefes de grupo de todos los grupos de la federación siguiente acá también están fue uno de los primeros cursos de insignia madera y elegí esa foto porque le vemos nuevamente al profesor Camacho al padre Milcia Ortigosa acompañado de otros jefes fundadores de la federación otros que ya han formado otras asociaciones y el antiguo bungalú del grupo León Condú que va también un homenaje porque es después del grupo Capitán Figari y el grupo Nanagua el grupo León Condú es uno de los grupos más antiguos del Paraguay y del grupo más antiguo de la FEPE y justamente por eso usan ese color verde porque es el verde pañueleta de los antiguos boyescaubras del mundo siguiente y acá en esta pose le vemos ya quien partió al campamento eterno el jefe Quintín Fernández al jefe Armando Vázquez Lorca que es el jefe de la federación de boyescaubras de Chile donde está el grupo Barros Borgoño el jefe Pedro López Monge que es nuestro primer escaubras de la patria activo del Paraguay como dijimos creemos que hay uno anterior que era de nombre apellido Canata pero no estamos seguros y nuestro padre Emilciado Ortigosa que por más que no tenga el cargo oficial en alguna que otra administración él siempre es nuestro capellán nacional así como lo fue el padre León Condú en la década del 60 porque el padre León Condú murió en 1967 y tres años después ya el padre Emilciado Ortigosa en abril de 1970 crea el grupo León Condú siguiente y esta chica en especial fue nuestra compañera de grupo y de brigada en el grupo País Ova pero cuando hubo la división entre la asociación SCAU y la FEPE ella prefirió quedarse en la asociación y bueno se quedó en la asociación y fue la primera mujer en ser jefa SCAU nacional de una asociación a nivel nacional en el Paraguay y ella creo que falleció ejerciendo el cargo era la jefa norma siguiente y otra rareza también que tiene la FEPE es que se mantiene todavía y se gasta mucho ahí vemos muchos gastos horas hombre piolines amarres lo que es todo lo que es la parte de construcciones que siempre recibimos el logio de las delegaciones internacionales que nos visitan en nuestros campamentos y jamborís siguiente también otra característica que mantiene la FEPE es ahí vemos un libro de oro por fuera los patrulleros solamente le permiten ver a los promesados de su patrulla por dentro pero por fuera solamente a la gente que no es de la patrulla eso es una característica también una mística que se mantiene o que hay que fomentar porque estábamos hablando con el jefe Arzamendi que hay muchas patrullas y matos de con esta pandemia que olvidaron esa mística siguiente también otra característica que algunos que son conocidos como guardianes de leyenda que es un cargo que no se no se instituye por decreto ni por resolución es algo que el guardián de leyenda siempre busca la mística y la tradición en los campamentos y fogones y acá vemos por ejemplo un fogón con forma de flor de lísfera entonces bueno son características y rarezas que a veces no están en los libros técnicos y hoy en esta charla de cultivo nacional es importante mencionar porque hacen parte de la historia viva que se sigue haciendo en forma nacional e internacional siguiente también tuvimos los escabra en el primer récord Guinness del Paraguay fue de las arpas de la mayor cantidad de arpas que se juntaron en el mundo para ejecutar música y yo estuve como coordinador de fiscalizadores en esa época la organización Guinness del Paraguay eligieron a un scout y tuve el honor de representar a la federación en esa ocasión justamente por lo que transmitimos nosotros de confianza porque había que con un dron había que revisar cada arpa pudimos darnos cuenta al revisar artista por artista cada artista por artista solamente dos scout artista pero una chica que había sido scout muy rica y este joven que sigue activo él fue el único scout activo que conformó parte imagínense entre quinientas arpas tenían que haber sido mil y solamente pudieron juntarse quinientas y de esas quinientas solamente un no solo hubo scout activo eso nos da aparte de la preeminencia que hubo como historia nacional del Paraguay también nos da un poco una estadística de hechos importantes hoy día estamos muy pocos scout solamente un scout activo de quinientos artistas siguiente y también verá no solamente vimos que el escultismo nacional fue un semillero de artistas de grandes guerreros grandes presidentes otros presidentes con sus luces y sus sombras también hoy día sigue siendo semillero de organizaciones de voluntarios como la cruz roja los bomberos y es porque el método scout en Paraguay también se utiliza aparte de ello en otras en otras asociaciones religiosas siguiente tenemos por ejemplo vimos ya los exploradores Don Bosco que fueron refundados en 1985 también se pudo refundar en encarnación un grupo de la FEP acá vemos justamente volvió un renacer scout y vemos que acá están en la tapa de un semanario escolar de un diario justamente es el uniforme de la FEP siguiente y el método scout este que usamos acá vemos estos son actualmente los exploradores de Don Bosco o el movimiento explorador y salesiano en Paraguay de hecho el joven José que sobrevivió al accidente de aviación hace un mes él era uno de los comandantes de exploradores Don Bosco en el Chaco que estaba en misión y que fue traído con los otros militares en avión y tuvo el accidente y del cual fue el único sobreviviente y ahí vemos que justamente la del movimiento explorador católico es la fogata que es también símbolo de algunos grupos que tienen nombre de sacerdotes católicos entre ellos el grupo León Condú por ejemplo siguiente y así hay otras asociaciones que util o mejor dicho otras creencias religiosas que utilizan nuestro método de escao en Paraguay están los jóvenes adventistas están también los exploradores del rey que es el centro de adoración familiar entonces la historia sigue viva gente la historia continúa verdad no para y se va a seguir escribiendo a medida que ustedes formen parte del movimiento y pasen sus pruebas y participen de los cursos que organizan sus asociaciones sus federaciones o si tienen la bendición de ir a otro país o ir junto a un a un curso junto a un jefe antiguo que pueda transmitirle la mística y la historia del sistema de patrulla y el método de escao y ahora quiero finalizar mi parte y no sé jefe marcelo burgo si puedes abrir periodo de preguntas verdad jefe miguel olmedo te escuchamos a vos también que sos el jefe encargado de esta de este sistema de cursos que lanzó la federación de la